Y obtenga el próximo Ipon, ganará el campeonato. ¡Renóndalo! Diga. ¡Banzai! Soy Daniel Laruso, de Laruso Auto, y les traigo ofertas especiales en todos nuestros vehículos. ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo. Es al que le diste lo suyo. Estrictamente hablando, le pateé la cara. ¿A dónde vas, marica? No sabía que queríais comprar cerveza. ¡Eh! Cuidado con el coche. ¡Ande, que te ha den pringado! ¿Lo de anoche era taekwondo? Es karate. ¿Podría enseñarme? Ayer volví a Casa del Trabajo, y en esa calle comercial veo... ¿Cree que puede reabrir Cobra Kai como si nada? Por encima de mi cadáver. ¿Será mi profesor de karate? No. Voy a ser tu sensei. Voy a enseñarte el estilo de karate que me enseñaron a mí. ¿Quieres que las chicas crean que eres un panoli sin pelotas? ¿Que esos chicos sigan echándote mierda? ¡Otra vez! ¿Esos chicos tengo que inquietarme por alguno? No te preocupes por mí. Soy un ala ruso. Chico, no sé qué te ha contado, pero no creas nada de lo que te diga este tío o acabarás como él. ¡No, papi! Te enseñaré a cómo despertar la serpiente que hay en tu interior. Ese karate que practicaba mola. ¿Te gustaría aprender? ¡A ti, que te ven! ¡Tía! Y tú y yo, esto no quedará así. Oiga, sensei. ¿Quiere que limpie los cristales de algún modo especial? No, me importa un... No, me importa un poquito. ¡No, me importa un poquito! Gracias.